El análisis de nuestros panelistas, el sheriff Javier Delgado, el maravilloso Roy Myers, el profe Marvin Solano y la mundialista Wendy Acosta opinarán y dirán lo que se tiene que decir del mundial. Línea de 5 a las 5 en Colombia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarles? Bienvenidos a Línea de 5. Qué gusto saludarles, de verdad es un verdadero placer y de inmediato vamos a establecer contacto con nuestros compañeros en Catar. Tengo una pregunta muchachos para ustedes con el saludo de buenas tardes y la gran bienvenida cuando son las 2 y 2 minutos allá en Catar, 5 y 2 minutos aquí en Costa Rica. Quiero entrar este día preguntándole a ustedes compañeros, a ver, que conocen, que dominan, Yasin Quesada, imagínense ustedes 9 mundiales a cuestas. ¿Habrá muchos cambios? ¿Preven ustedes muchos cambios para el partido frente a Japón o bastantes cambios para el partido frente a Japón? La siguiente pregunta, ¿habrá línea de 5 o se mantendrá el técnico con línea de 4? ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, un abrazo. Presentamos el enlace a Catar a nombre de Panadol. Hola, ¿qué tal Marvin? ¿Cómo estás? Es un verdadero gusto, Yasin, recordando que también tendremos la participación de Wendy Acosta, de Javier Delgado, de Roy Myers y del profesor Marvin Solano esta misma tarde. Te mando un fuerte abrazo Marvin, muchas bendiciones, igualmente para todos allá y nosotros acá a las 2 de la mañana con 4 minutos, 2 con 4, estamos completamente en vivo aquí con Antonio Porras. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yasin, me da mucho gusto saludarte, qué bueno tenerte aquí al lado conmigo. Don Marvin Centeno, Marvin, maestro, un saludo muy cordial a todos los compañeros, gracias en cadena de emisoras Colombia que nos han acuerpado todos estos días por completo, al director Valdárez y principalmente a la audiencia de Colombia. Gracias, gracias por siempre por acompañarnos, nada más quería hacer hincapié antes de entrar de lleno ya con la pregunta que nos hace Marvin, que vamos a entrar de lleno, Yasin, una noticia reciente del día, ahora que ya se acabó la jornada mundialista de este viernes, es que oficialmente tenemos el primer país ya eliminado, ya oficialmente tenemos uno eliminado que es Catar. Creo que son las cosas de la vida, le tocó la inauguración, es el país anfitrión y es el primer país que pierde dos partidos y listo, chao, se acabó. No sabemos después cómo van a quedar ya las 32 posiciones de las elecciones, pero sí sabemos que el primer eliminado del mundial de Catar fue Yasin, precisamente Catar. Y eso era un poco duro decir, si nosotros quedáramos eliminados en el siguiente partido, podría ser que seamos últimos en cuanto a la diferencia de goles. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, preocupémonos ahora por la pregunta Marvin, muy rápido, nosotros tenemos información de que en principio habrá tres variantes, sobre la línea de cuatro o convertirla en línea de cinco, o sea con tres centrales Marvin, es algo que se practicó, pero que no se sabe si se va a desarrollar. Y para concretar la pregunta, lo que tenemos entendido en principio es Marvin, que Joel podría ir de nueve, que podríamos tener a Gerson Torres en la formación titular y que podríamos en principio tener a Justin Salas como lateral derecho de la selección nacional. Ahí te dejo eso, que hemos venido manejando nosotros con información, pese a que ayer, bueno, de todas maneras, aunque veamos parte de la práctica que vemos, nunca vemos la parte propiamente ya del parado del equipo, pero sí conocemos que en principio Marvin, esos tres cambios podrían dar a Justin Salas. Sí, nada más, y lo que sí está claro Marvin es que aunque a veces tal vez producto pues de la desesperación o de la decepción del primer partido, hay gente que a veces quiere muchos cambios y algo así como que saquen a los once y metan otros once, no, no, eso no se va a dar, serán tres a lo mucho cuatro cambios, pero entendemos que serán tres modificaciones, ahora lo podemos desmenuzar, pero Marvin, hay un equipo que es la base de la selección, que eso se mantiene y que como decía Yacín, serán algunos retoques que va a tener el once de cara al partido del domingo. Me gustó mucho la respuesta, están totalmente enterados compañeros, de verdad, no, no me creí que los iba a sorprender, pero no, de ninguna manera, están absoluta y totalmente enterados con todo ese manejo de la selección, que a veces, hoy en día, se complica muchísimo a pesar de todo, se me olvidó decir que ya Anthony Porras, a pesar de seguir siendo o continuar siendo un periodista muy joven, indudablemente ya acumula dos campeonatos mundiales. Antes les recuerdo que Paradol Multisíntomas, alivio en siete minutos y con síntomas de la gripe, congestión y secreción nasal, dolor de cabeza y cuerpo, dolor de garganta, tos seca y fiebre, Paradol Alivio, que te acompaña siempre. E iniciamos Yacín y Anthony con nuestras secciones, nuestros segmentos, siempre muy interesantes. El enlace a Catar fue presentado por Paradol. Paso a paso con la tricolor, gracias a Tío Pelón, nos hace Más Tricos. Marvin y Audiencia de Colombia, estamos en Enlace a Catar, gracias a Panadol Multisíntomas, alivio en siete minutos de los síntomas de la gripe. Marvin, hoy explicar que básicamente la selección de Costa Rica entrenó con normalidad, lo único que no fue normal es que no dieron declaraciones, hoy se guardaron, hoy decidieron no abrir puertas para entrenamiento ni tomas en cuanto a sus movimientos, por lo menos la parte previa y tampoco dar declaraciones. Yo creo que hoy normalmente pasa así en algunos de los días del mundial y pasó ahora, que tenga que ver después de una derrota o que pueden estar muy golpeados o también, no sé, golpeados también por las críticas, puede ser, pero ha pasado ya y no es la única selección que en este caso cierra puertas con respecto a la atención a los medios de comunicación. Sí, y ya vamos a profundizar en eso que dice Yacín del tema de la selección, sé que mucha gente va en carretera y quiere información de la selección, pero bueno, en este enlace a Catar también después podemos hablar también, Yacín Marvin, oyentes de Colombia, que el grupo A y el grupo B completaron ya dos fechas, ya dos partidos en el A, lo más noticioso que Senegal le gana a Catar 3 a 1, Catar está eliminado y luego hay que decir que Ecuador y Países Bajos, que era lo que antes siempre decíamos Holanda, verdad, empataron a uno. Así que ahí está Ecuador y Países Bajos y Senegal están peleando a ver cuál de estas tres son las dos que van a pasar a la siguiente ronda. Y el grupo B, ese sí está sumamente cerrado porque Irán, que había perdido, ustedes recordarán el primer partido, Yacín y Marvin se recupera, le gana 2 a 0 a Gales, al equipo, a la selección del Meteoro de Gareth Bale, y Estados Unidos e Inglaterra empatan 0 a 0, así que en ese grupo ahí todos están con vida y está muy peleado. Y yo iría, Yacín y Marvin, incluso, ¿qué les parece también esto para preguntarles a ustedes con tanta experiencia de qué nos está pasando en la CONCACAF, que no gana nadie de la CONCACAF? Estados Unidos, dos partidos jugados, dos empates, México empató y Canadá y Costa Rica perdieron el partido, es decir, Yacín, de momento ningún representante de CONCACAF ha podido ganar en este mundial. Así es, y lo que pasa es que no es fácil, es un mundial de cálculo al parecer, porque efectivamente, aunque no pierden algunas selecciones, todavía tampoco suman en esta sección a nombre de arroz y frijoles. Tío Pelón. Y por supuesto, Yacín, a propósito de Tío Pelón, ya probaste bioarrot de Tío Pelón, 100% costarricense, cultivado con productos naturales, energía renovable y libre de pesticidas, un arroz saludable y amigable con el ambiente. Tío Pelón, por supuesto, cuida de vos y del ambiente, nos hace más ticos. Paso a paso con la tricolor, gracias a Tío Pelón, nos hace más ticos. Esta es la sección caliente, presentada por Cofalfuerte. Bien, porque por supuesto que siempre calentamos con Cofalfuerte, por cierto, hoy a don Leonardo Cordero, lo vimos después de una carrerita Marvin, que iba un poquito ahí, como lo vimos como atrofiado los músculos y aplicamos Cofalfuerte. Quedadito, quedadito, Iván. Sí, exactamente. Iba quedadito, Marvin, iba quedadito y tuvimos que aplicarle de una vez. ¿Qué era qué? Reaccionó, inmediatamente reaccionó. Igual toda la noche ya hay que Cofalearlo a Leito o Marvin. En los pies, en los pies sobre todo, claro que sí. En las coyunturas. En las coyunturas a Leo, sí, el mundialista, claro que sí. Es el peso de los mundiales, mi estimado Yacín. Así es. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y también el peso, bueno, usted sabe, ¿qué le voy a decir? Yo le voy a decir, el peso de los añitos, exactamente. De décadas. ¿Qué conocemos de Neymar a propósito, Yacín y Anthony? Bueno, a ver, todavía no hay un dictamen oficial como sí lo hay, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De Danilo, que se pierde la primera fase en principio, pero de Neymar todavía no hay una información, digamos, concreta que diga que está fuera. Sí, pero ya hay varios medios brasileños que sí confirman que él tiene una lesión. De hecho, aquí ellos lo que ponen es, en el ligamento lateral del tobillo derecho, un pequeño edema óseo. Eso sería, digamos, como en temas, en términos médicos, en palabras sencillas. Sí, porque estás como el médico que explicaba técnicamente y no entendía uno nada. Sí, sí, evidentemente, si uno habla de un edema óseo o de un ligamento lateral del tobillo, una lesión, pues no se entiende tanto. Pero en palabras sencillas es que tiene una inflamación grande en el tobillo. De hecho, el tobillo lo tiene, y todavía utilizando una frase más popular, como un tamal, le dieron una... ¿Cómo se llama un esguince? Depende de cuál sea, digamos, la lesión específica que tiene. Pero para palabras sencillas tiene el tobillo muy inflamado y ya lo que hablan los medios brasileños y ya la información que se maneja es que Neymar se va a perder la fase de grupos. Eso sí, no está fuera de la Copa del Mundo. Pero si Brasil clasifica a la siguiente ronda, que además es una posibilidad real, porque ya jugó un partido y ya lo ganó contra Serbia, y ustedes saben que cuando usted juega el primer partido de la fase de grupos y lo gana, como lo hizo Brasil, tiene mucho chance de clasificar. Ahora, si pasa la siguiente ronda, Neymar se podría recuperar y podría volver. Ahora leía a Marvin Yacin, oyentes de Colombia, una publicación que ponía Neymar Jr. en sus redes sociales, pues contándole a su país, a toda la gente brasileña, bueno, que está pasando por un momento incluso emocionalmente complicado, porque cómo le ha costado en los últimos mundiales a Neymar este tema. Se lesionó en Brasil, en su propio país, se lesionó en Rusia y ahora viene a Qatar y se lesiona. Lo que dice Neymar Yacin es que lo pegan mucho, que en los mundiales apenas lo ven y una vez lo recetan, diríamos popularmente. Pero bueno, más allá de que si es cierto o no, otra vez Neymar lesionado, se pierde la fase de grupos. Y bueno, decía alguien, ¿cuánta necesidad tiene Brasil de Neymar cuando la figura de Brasil en este momento no es Neymar, es Vinicius? Es la realidad. Incluso lo vimos en el partido anterior con la capacidad que tuvo Vinicius para poder enfrentar, digamos, la responsabilidad de manejar el frente del ataque de Brasil. Lo cierto es que a Neymar tendrán que cofalearlo también con el cofal de la tapa blanca, efectivo para los refrios también. Así es que tendrá que ser frotado con cofal fuerte. Ayer yo te escuché un poquito, estabas afectadito, ¿verdad que sí, Antonio? Un poco, ¿ah? Yo te sentí un poco, pero bueno, yo creo que esa frotada que te pegamos, yo creo que ya hoy te escuchamos pura vida y sé que lo hiciste gracias al cofal original, el de la tapa blanca. Una frotadita y quedas como nuevo porque refrio se va con cofal original, el de la tapa blanca. Así es que, cofal fuerte, cofaléate antes del partido y también después gracias a cofal fuerte, cofaléate antes de los juegos. Esta fue la sección caliente presentada por Cofal Fuerte. Refuerza la seguridad de tu hogar o negocio con Fanal Cerradura. 75 años dándole los mejores productos fabricados con excelentes materiales. Fanal, la llave a tu seguridad. Vamos a los siguientes mensajes, queridos radioescuchas y cibernautas aquí en Colombia. Gracias por estar con nosotros en línea de cinco. Y estaremos de regreso con Yacín y con Anthony directamente desde Catar. Fanal Cerraduras, la llave a tu seguridad presenta La Mundialista Opina Que si fue un error no convocar a Cristian Gamboa. No, no fue un simple error. Fue todo un horror. Gamboa es el único lateral derecho costarricense con amplio rodaje internacional. ¿Y quién mejor que él podría haber clausurado mejor la banda contra España? Para colmos, Luis Fernando Suárez tampoco llamó al mejor extremo derecho tico hoy por hoy. El único que está desarrollando en una liga europea y haciéndolo muy bien, Alonso Martínez. Así las cosas, los estragos que siga sufriendo la tricolor sobre esa banda serán responsabilidad total y absoluta del técnico tricolor por su convocatoria. Disfruta cada minuto del partido con toda seguridad gracias a Fanal Cerraduras. 75 años de experiencia en candados y cerraduras para tu hogar o negocio. Fanal, la llave a tu seguridad. Fanal Cerraduras, la llave a tu seguridad presentó La Mundialista Opina El análisis de lo que ocurre en el Mundial Línea de 5 en Colombia Vos podrías ser el ganador de un apartamento con Scotiabank Acumula acciones pagando el marchamo con tus tarjetas Scotiabank para participar en el sorteo de un apartamento 25 tanques llenos y 25 tarjetas de regalo de 600 mil colones ¿Qué esperas para pagarlo? Conoce más en ScotiabankCR.com Para las familias que no conocen la palabra descanso que aprovechan cada oportunidad para salir de aventura llegó el SUV 4x4 que se apunta a todo con motor 3.0 turbodiesel, drop the rain, capacidad para 7 pasajeros entre mucho más el nuevo Isuzu MUX sabe que donde hay una familia hay miles de aventuras nuevo Isuzu MUX para familias muy inquietas Conocelo en IsuzuCR.com Isuzu, grupo Q, 70 años En Tío Pelón buscamos conservar lo mejor de Costa Rica Su naturaleza y su gente Así nace Pío Arroz de Tío Pelón 100% costarricense Cultivado con productos naturales Energía renovable Y libre de pesticidas Un arroz saludable y amigable con el ambiente Que nutre y llena de orgullo al país Tío Pelón Cuidar de voz y del ambiente Nos hace más chicos Se acerca la fecha más feliz del año Esta vez más cerca de la familia Comparte las tradiciones Los aromas y sabores navideños Con las manzanas, uvas y peras de Interfrut Interfrut, el fruto oficial de la Navidad Telecable te regala una pantalla semanal Para ver todo el mundial y el campeonato nacional Pásate ya 40-80-4000 Vos rayas aquí ¡Listo! Y vos haces un corte limpio acá ¡Listo maestro! Vamos muchachos A llenar de orgullo el país ¡Sí señor! Así como la selección También hay otro equipo que lo da todo por vos Discos Metabo Con gran potencia de corte para todos tus trabajos Dele sin miedo con Metabo Porque Metabo está solo Celebras más cuando llega la pizza que los goles Tu afición es muy clara Sos fan Pero de los antojos DidiFood celebra a los no tan fans del fútbol Con hasta 30% de ahorro Porque sin ellos el fútbol no sería lo mismo DidiFood es un app que conecta a usuarios con restaurantes y socios repartidores Teisa, Terminales y Entregas Internacionales No solo somos un proveedor de servicios Sino su departamento externo de carga Que le brinda un servicio integral puerta a puerta Contamos con grandes profesionales Experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística Consolidado de carga y asesoría en general Llámenos 40-52-82-60 Empiece a facturar hoy con Walk Con planes de 10 a 25 dólares mensuales Con facturación electrónica ilimitada Facture desde su celular Y cuente con respaldo de su información En nuestro centro de datos de Microsoft Soporte técnico Y capacitación gratuita Más información al 4000-1301 O en www.walksoftcr.com Los especialistas en materiales eléctricos Encuéntranos en Heredia, Pavas, Desamparados y Cartago Donde tenemos solo los productos certificados Como son los productos E-TOM Para sus instalaciones eléctricas Consulte a nuestros asesores de ventas Unidos con las mejores marcas Hay una diferencia entre cosas lindas y cosas chuzas Por ejemplo, linda mi abuelita bailando swing O lindo mi abuelito brincando suiza Eso es lindo Pero hay cosas chuzas como el nuevo Toyota Yari Sedan Eso es un chuzo Porque viene totalmente renovado Con diseño moderno Más seguro Full conectado Y lo mejor A 23,100 dólares En su versión New Line Nuevo Toyota Yari Sedan 2023 Más que lindo Es un chuzo Por algo es Toyota Calentando, chicas ¡Puedes! ¡Ay! Ay, no puede ser Entonces me están mirando Ya se empezaron a caer ¡Qué vergüenza! Piense en ti y en los que te rodean Toma Tapsin Día Rápido alivio de los síntomas de la gripe en el día Y para la noche Tapsin Noche Son de Bayer Antes de consumir este medicamento Lea la información de la etiqueta Todo medicamento posee efectos secundarios Línea de 5 En Coluro Lucha Línea de 5 Y regresamos con Repuestos FM Por supuesto Llegó el viernes negro a Repuestos FM Radios para carro con Bluetooth Desde los 15,900 colones Pantalla táctil Dynasty Con sistema operativo Android Desde 105,000 colones Los mejores precios en alarmas Parrantes y radios Están en Repuestos FM Lo mejor en radio Vídeo y seguridad Para tu vehículo Estamos 350 metros norte De la Plaza de Deportes De La Uruca Teléfono 22 57 76 55 O www.repuestosfm.com O al WhatsApp 7121-8966 Textiles JB Todo en uniformes Más de 30 años Con las mejores camisetas Polo Shirt Jackets Uniformes deportivos Y uniformes para su empresa Le asesoramos para encontrar La mejor opción JB La marca pura vida De Costa Rica Teléfono 2290-2092 Textiles JB La solución a sus uniformes En cualquier parte del país Teiza Terminales y entregas internacionales No solo somos un proveedor de servicios Sino su departamento externo de carga Que le brinda un servicio integral Puerta a puerta Contamos con profesionales experimentados Y capaces de buscar Las mejores soluciones de logística Consolidado de carga Y asesoría En general Llámenos al 40 52 82 60 Y el chalet Si quieres un lugar Para disfrutar Diferentes ambientes El chalet bar Y restaurante Es tu lugar Música en vivo Pantalla gigante Y de televisión Para disfrutar De los mejores partidos De fútbol Contamos con amplio parqueo Y seguridad permanente El chalet En el Mall El Dorado En Guadalupe Y ya tenemos A nuestra compañera Panelista De lujo La mundialista Está aquí con nosotros Mi estimado Roberto Torres En los controles Una mundialista En la mundialista Wendy Acosta En Colombia Hagamos la mejor jugada mundialista Con Smart Ticker Tu lugar favorito De entretenimiento Bueno Señores En Qatar A ver Me dejaron así Como con un abre bocas Y con un gustillo En cuanto a la información De la selección Yo sé que Wendy Va a hablar de Específicamente Nos va a analizar Qatar Senegal El 1-3 Con que ganó El equipo africano Al cuadro Anfitrión Y la eliminación De los Qataríes Pero Esa información Tan precisa Que me brindaron Ustedes al inicio Varios cambios En el trabajo De hoy Con la selección Y trabajaron También la línea De cinco Agrego yo No cambia Lo que no cambia Mi estimado Yacín Y mi estimado Anthony Porras Gracias Marvin Primero Wendy Un abrazo Espero que estés muy bien Aquí de parte de Anthony Y este servidor Información que manejamos hoy Justin Salas Estuvo Digamos Entrenando ¿O le dieron prioridad En la lateral derecha? ¿Entrenaron línea de cinco? Sí Pero todavía A Wendy Te confieso Que no tenemos certeza Si se va a usar La línea de cinco Tal cual O sea Con Kendall Waston Incorporado Como se hizo Digamos en la segunda parte En el encuentro Frente a la selección De España Y el otro elemento Wendy Es que en principio Se vio trabajar A Joel Campbell Como nueve Y que Se introdujo Abierto Sobre un costado A Gerson Torres En principio Podría venir eso Gerson Detrás Del nueve Ojo con ese detalle Y podría venir alguien más Sobre un costado Así es que bueno Partiendo un poquito De eso Obviamente no podemos Caer en la tentación Wendy De que nos cuentes Que pensas Un poco De esos movimientos Que podrían venirse Para el equipo Nacional Un gusto saludarte Buenas tardes Wendy Hola ¿Qué tal? Yashin Compañeros en cabina Y amigos que nos escuchan Pues bueno Yo creo que era Esperar Cambios en la selección Y tal vez también Igualmente en la formación De lo que es la selección Creo que Justin Salas Le da un poquito Más de estabilidad Sin embargo Para mi gusto Yo sé que fue el primer partido De Martínez Sin embargo Creo que Se le puede dar La oportunidad A Gerson Torres Tal vez le puede dar Un poquito más De 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 sostener Un poquito más La bola En lo que es En la parte Del ataque Que es lo que necesitamos A veces Para poder armar Y tener esa tranquilidad Creo que Lo que podemos esperar Es una selección Que Que se consolide Bien en la parte Defensiva Y esperando De que Sea un equipo Pues va a estar De compacto Para enfrentar A Japón En Costa Rica Cinco de la tarde Veintiocho minutos Aquí en Qatar Wendy En la madrugada Dos de la mañana Veintiocho minutos Me da mucho gusto Saludarte Wendy Se ha hablado mucho De que si la famosa Línea de cinco Que si línea de cuatro Te quiero preguntar Si puntualmente Sentís que Habría mucho cambio Con el equipo Si clavamos Un central Más ahí Y tendríamos Los tres centrales Y los dos laterales Sentís que Cambia mucho O al final El funcionamiento Dependerá también De otras cosas Como para que Todo salga bien Wendy Yo personalmente Prefiero la línea De cinco Creo que nos da Mucha más Estabilidad Y salida Por los costados Al igual que Pues una seguridad En la parte defensiva Creo que a nosotros En Costa Rica Nos viene bien La línea de cinco Lo que me preocupa Creo que la manejamos Igualmente En la En la En la eliminatoria Es realmente Saber si esta línea De cinco Que va a plantear El día de mañana De Sí Del domingo Realmente se ha Trabajado Si realmente Esta línea Con la que va a plantear Juntos Han trabajado Y tienen claro Que la salida Por los costados Va a ser fundamental Eso es lo que más Me preocupa Pero creo que El planteamiento De línea de cinco Se nos beneficia Y no se nos ve mejor Realmente Y creo que es una Mejor opción Para este mundial Para reafirmar El tema De lo de Joel ¿Qué te parece Poner a Joel De nueve Y reacomodar El equipo Digamos Sobre los costados Me refiero Del medio campo Hacia adelante Sí Joel es un Jugador extraordinario Que realmente Sostiene bien La bola Creo que esa pausa Como nueve Nos caería bien Y tener esa velocidad A los costados Joel ha jugado De esa posición No muy frecuentemente No muy frecuentemente Pero creo que Nos vendría bien Esa pausa Que esa tranquilidad Que nos da Joel adelante Mi querido Marvin Los oyentes de Colombia Los que nos han sintonizado En los últimos minutos A ver Ustedes han establecido Algunos de los cambios Hablaba con José Pablo Inclusive Él dice Cuidado Si no poner a Francisco Calvo Por la izquierda Meter a Vargas Y reforzar un poco Esa línea de tres Sí con línea de tres Es decir En ese aspecto A lo mejor No tenemos por punta derecha Ese hombre No existe No está en la selección A lo mejor Pensar en un Zamora Por ejemplo Lo de indudablemente Que lo de Joel Campbell Como nueve Es un asunto Que se cae solito ¿Verdad? Es decir Ya ni siquiera Lo desgastemos Intentando llegar Desde atrás Sino que Que venga en punta A tratar de recoger Algo por ahí En un partido Que va a ser De enorme dinámica De que corra mucho De que marque mucho Es decir Cualquiera puede decirme Es que no podemos Ponernos a Correr como ellos Tenemos que controlar El balón Pero esa es una debilidad De Costa Rica Control del balón ¿Cuál? Entonces ahí le dejo Mi estimadísima Wendy En el aire Esta observación De Marvin Centeno Sí completamente Realmente Creo que El partido del domingo Va a ser Sumamente Complicado En temas De dinámica ¿Verdad? De velocidad Que tienen Los japoneses Creo que Exactamente El ver a Joel Adelante Es para que Venga Nos ayuda a sostener A recoger balones Pero creo que Esa opción Que da también José Pablo Es bastante buena De poner a A calvo Por la izquierda Creo que Creo que Opciones tenemos Pero realmente ¿Cuáles son las que Ha manejado El profesor Suárez? Realmente Eso es lo que Esa es la duda Que si realmente El profesor Suárez Pudo Y tuvo tiempo Con el tema De los fogueos De plantear Estas situaciones Que se pueden Ver para Otros partidos Esa es La incertidumbre Que me genera Si realmente Lo está haciendo Con Salinas Es porque Porque Lo ha practicado Pero esperemos Que todo salga bien Y que esa coordinación Se vea reflejada El día Domingo Y que Wendy Yacín José Marvin Y oyentes De Colombia Lo del lateral Izquierdo Que desde la mañana Lo hemos estado También mencionando Aquí a través De Colombia Si nos genera Una interrogante En algo Yacín Creo que Todos vamos A concordar En que Brian Oviedo No tuvo Un buen partido Contra la selección De España Fue superado Prácticamente En todas Las jugadas Cuando ingresó Ronald Matarrita Los minutos que estuvo En cancha Igual Se le vio dubitativo Inseguro Y hasta físicamente Generó algunas dudas El estado de Matarrita El tema es Que lo de Calvo Y lo de Juan Pablo Vargas A pesar de que En algún momento Ha jugado Como lateral izquierdo El técnico Yacín Ha sido muy claro Y ha sido enfático Que a él no le gusta Utilizar un central Como lateral Que él prefiere Darle énfasis Al que es realmente lateral Pero bueno No sé si pensará Diferente ahora Que haya un cambio De opinión Pero Por el discurso Que ha utilizado Durante la eliminatoria Y durante las conferencias Él no es partidario De ponerlos ahí La información que tengo Es que eso no pasó O sea que si yo Insistiendo En Brian Oviedo Que no pasó Francisco Hacia el costado izquierdo O sea más allá De que uno pueda tener O no Digamos El criterio Sobre eso Y yo creo que tenemos que Por lo menos nosotros Puntualizar Ya es incorrecto Si a la hora de puntualizar Lo que ha ocurrido Es esto Es decir La idea Es muy viable Que propone José Pablo Pero es una idea Que surge desde aquí No la que ustedes Nos están dando Exactamente Que es precisa Francisco Calvo En la misma posición Y punto Exactamente O sea yo creo que eso Es lo que hay que aclarar Wendy O sea que Podemos pensar Nosotros en eso Sí Pero que se hayan Sallado No Y la línea 5 Wendy Sí Sí se han sellado La línea 5 Si quieres Ya podemos pasar Wendy Si no tienes otro aporte Sobre lo que te tocó El Qatar Senegal La primera selección Eliminada ya Del mundial Es la selección Anfitriona Es Qatar Wendy Sí gracias Último comentario Con respecto A lo que estábamos Diciendo Y era justamente Lo que decía Es cuánta práctica Hemos tenido ¿Verdad? Con Calvo De la izquierda Yo creo que Línea de 5 Sí la sí se ha hecho Pero Básicamente Lo que yo pensaría Es que Él va a hacer Lo ya establecido Lo ya planteado Y pues Ideas como nosotros En la línea de 5 Nos pueden salir Y queremos Aportar Pero bueno Es lo que Ha trabajado El profesor Ya cayendo Un poquito Lo que es El análisis De Qatar Y Senegal Qatar El primer Equipo eliminado En el mundial Donde juega Una línea Bueno juega Un sistema 5-3-2 Y un Senegal De 4-4-2 Un Qatar Que juega Con una línea De 5 Pero muy defensiva Los laterales Pues en el partido En el primer En el primer Este tiempo No se vieron Para nada Activo Se hizo un bloque Bastante profundo Replegado Atrás Donde Pues bueno Les aguantó Hasta el minuto 41 Donde viene El gol De De Vamos a ver Ya se me fue El nombre Del jugador De Senegal De Día En el 41 Donde fue Sumamente Un jugador Insistente Dos delanteros Bastante Activos En el partido De Senegal Como lo fue Día Y Día Que al final Se dieron Se dieron Bastante Intensos Se vieron Intensos Durante el partido No hubo Mucha movilidad En salida De Qatar Le costaba Mucho La salida Había Mucha Imprecisión De Qatar El primer Tiempo Si bien Es cierto Era un equipo Ordenado En defensiva Pues El ataque Que la única Transición Que tenía Era cuando Recuperaban La bola Y realmente Su posición Era bastante Poca Un Senegal Que básicamente Fue superior A Qatar Un Ismalá Muy activo Por el costado Derecho Una presión Bastante alta De Senegal Y su juego Ofensivo Fue 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 dirigido Por Diá En la En la primera Parte En el segundo Tiempo Y esto es algo Que me gustaría Resaltar Hay varios Equipos Este es el tercer Equipo Senegal Es el tercer Equipo Que anota En los primeros Cinco minutos Del segundo Tiempo Donde Diú Anota En el minuto Cuarenta y ocho Con una excelente Técnica De cabeceo Donde Compone Un tiro De esquina Pues Un poco Bajo Y hace Una técnica De cabeceo Bastante buena Después El partido Llega A un Trance Donde Qatar Intentó Se le vio Un poquito Más de recursos En la ofensiva Y es en el minuto Sesenta Donde El portero De Senegal Se vuelve La figura Donde Le hace Un tapadón A Ali Mohamed Que realmente Se vuelve En la figura Intentó Qatar Intentó Por lo menos Veinte minutos Y en un error De salida Senegal Le hace El tercer gol Y ahí termina De Eliminar Las esperanzas De Qatar Para seguir avanzando En este mundial Marvin Gracias Wendy Muy buen aporte Muy valioso Wendy De verdad Nos sentimos Muy honrados De tenerte Wendy Y te esperamos Para el día De mañana Mañana ¿Cuál partido Te corresponde Wendy? Bueno Mañana a las cuatro Será Túnez A Australia A las siete Polonia Arabia Saudita A las diez Francia Contra Dinamarca Y a la una Argentina Contra México Opa Francia Francia Dinamarca Partidazo Francia Dinamarca Dos equipos Sí señor Y así Y Anthony Partido Partido Realmente Muy 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 complicado Para los franceses Se los digo Bien Continuamos Aquí entonces Interesante Si Te toca Francia Entonces Merci beaucoup Merci beaucoup Nos vemos Mañana Gracias Wendy Nos vemos Hasta luego Igual un abrazo Y le digo Nada más muchachos Que ese grupo Se puso bueno Principalmente Porque Pareciera que El próximo juego Que hay Entre Senegal Y Ecuador Ahí Eso será Como una final Entre un equipo Africano Y un equipo De la Conmebol Hay como que Espacio solo Para uno De los dos Esperemos a ver Qué pasa Pero Senegal Se juega una final Yacín Contra los ecuatorianos Así es Así es Y tendremos Mucha información Sobre eso Don Marvin Centeno Chávez Recuerde que En Smart Ticket Podrás encontrar Los mejores eventos De entretenimiento Del país Smart Ticket Es tu aliado Número uno Para eventos De entretenimiento Y deporte Smart Ticket Es tu lugar Favorito De entretenimiento Así es que Dígale adiós A las filas digitales Con Smart Ticket Y cerramos Y cerramos la sección De Wendy Con Precisamente Smart Ticket La jugada Para tu Entretenimiento Marvin Hagamos la mejor Jugada mundialista Con Smart Ticket Tu lugar favorito De entretenimiento Y yo estoy Ready para ver El partido Mucho más Que Ready Más que el marcador Lo que tengo en mente Es que pizza De Ready Pizza Voy a pedir a través De Diddy Food Todas son deliciosas Y es lo único Que necesito Para disfrutar De cualquier partido Se los recomiendo Pidan sus favoritas De Ready Pizza A través de Diddy Food Nos vamos al cambio comercial Y estaremos de regreso Vamos a tenerles a ustedes Nada más y nada menos Que a Don Javier Delgado Prado ¿Verdad? Estará ya preparado Para brindarnos Todos los detalles De ese partido Entre Inglaterra Y Estados Unidos ¿Qué les parece? También les estamos invitando Aquí a Tapsin La fórmula Multisistema De Tapsin Día Te ayuda a aliviar Los síntomas De la gripe Para continuar Con tu día Como todo Un campeón Tapsin Noche Que te alivia Los molestos síntomas De la gripe Mientras duermes Te presenta La Jornada del Día Este sábado La acción mundialista Continúa con Los partidos Del Grupo C Y Grupo D A las 4 de la mañana Se enfrentan Túnez contra Australia A las 7 de la mañana Polonia contra Arabia Saudita Que fue la selección Que dio la primera sorpresa En esta Copa del Mundo Luego a las 10 de la mañana Se enfrentan Francia contra Dinamarca Y el partido del día Será Argentina contra México Selecciones del Grupo C Mañana a la 1 de la tarde Calentando chicas Puedes Ay no puede ser Entonces me están mirando Ya se empezaron a caer Que vergüenza Piensa en ti y en los que te rodean Toma Tapsin Día Rápido alivio de los síntomas De la gripe en el día Y para la noche Tapsin Noche Son de Bayer Antes de consumir este medicamento Lea la información de la etiqueta Todo medicamento posee efectos secundarios Tapsin Noche Tapsin Noche Que te alivia los molestos síntomas de la gripe Mientras duermes Te presentó La jornada del día La jornada del día Línea de 5 En Colonia Línea de 5 Vos podrías ser el ganador De un apartamento Con Scotia Acumula acciones Pagando el marchamo Con tus tarjetas Scotia Bank Para participar en el sorteo De un apartamento 25 tanques llenos Y 25 tarjetas de regalo De 600 mil colones ¿Qué esperas para pagarlo? Conoce más en ScotiaBankCR.com Haz solo un clic De asistir a los mejores eventos Con Smart Ticket Ingresa a nuestra plataforma www.smartticket.com Y compra tus entradas De manera fácil Rápida Y segura Smart Ticket Tu lugar favorito De entretenimiento Si lo que tienes es dolor fuerte Confía en Panadol Ultra Alivio rápido De 5 tipos de dolor fuerte Como la migraña Dolor muscular Dolor por osteoartritis Y tratamientos dentales Fiebre Y dolor después de haber sido vacunado Panadol Alivio que te acompaña siempre Los especialistas En materiales eléctricos Encuéntranos en Huacas Liberia Ciudad Quesada Alajuela Y San Joaquín de Flores Tenemos solo los productos Certificados Como son los productos E-TOM Para sus instalaciones eléctricas Consulte a nuestros Asesores de ventas Unidos Con las mejores marcas Este fin de año Se nos juntó todo La Navidad Y el viajecito Que estabas esperando Saltemos juntos A celebrarlo Te cubrimos Con un plan Colby Ultra K Para que sigas conectado Fuera del país Con roaming Datos América Adquirilo o renova tu plan Y gana acciones Para participar Por uno de los dos Nissan Leaf 100% eléctrico Ve reglamento y condiciones En colby.cr Nuestro combo de 8 piezas Más 2.5 litros De Pepsi A solo 8,900 colones Ahora traen premios Al instante Pregunta por tu respable Para participar Polloolandia El pollo que va con vos Aplican restricciones Cada vez que usted se atrasa También se atrasa su sueño Manténgase al día En sus pagos con el INBU Y evite exponerse A un cobro judicial O a que no le podamos Otorgar el préstamo Cuando usted lo tenía planeado INBU Renovemos Costa Rica Los genios Cuando alcanzan un objetivo Siempre se preguntan ¿Y ahora qué sigue? Por eso evolucionamos Para darle la respuesta Con Liberty Empresas Con soluciones de seguridad Conectividad y cloud Para que usted siga creciendo Liberty Empresas Exprese su visión con nosotros Ok, esta tiene que ver este Buenas Hola ¿En qué le puedo ayudar? Gracias ¿Cuánto cuesta la camisa De la tricolor? Acá en el costado Está el precio Híjole Bueno, voy a dar una vueltita Y ahorita vuelve Señor La puede pagar A cuota cero interés Con la tarjeta Credix ¡Ah, qué éxito! ¿Me la llevo? Somos la tarjeta De las cuotas cero interés Si aún no la tenés Solicitala ya En www.credix.com ¿Cuál es su pedido? Mi pedido es que los chicos Volvamos a hacer historia Que nunca dejemos de soñar y celebrar Es que me dejen nuevamente sin vos Mi pedido es que creamos en lo imposible Pedidos ya Delivery oficial de la CL En su construcción Use sólo la fortaleza La variedad Y la garantía De los Metales Flix Tubos Perling Lámina para techo Varillas Y mucho más Búsquenos en MetalesFlix.com Visítenos en nuestra planta Ubicada en San Rafael de Alajuela Teléfono 2103-4200 ¿Quieres un delicioso chifrijo? ¿O el mejor ceviche? Quesadillas del chalet Son irresistibles Y lo mejor de todo Es que no existe hora para comerlas Encontra esta y más opciones En el menú de Arroba El Chalet CR O por medio de Uber Eats Rapid O Pedidos Ya Ubicado en el Montorado Abierto Desde el mediodía Para almorzar Listo para el After Office Y la fiesta En las noches El análisis De nuestros panelistas Línea Tecnica En Colombia En la mira del Cherif Javier Delgado En Colombia En Grupo 10 Somos especialistas En materiales eléctricos Y en el análisis De las alineaciones De los equipos mundialistas Grupo 10 Unidos con las mejores marcas Hola Javier Qué gusto saludarte Y bienvenido A este análisis Como compañero Como panelista De lo que es Esta Copa del Mundo Compañero Le toca a Javier Analizar Inglaterra Y Estados Unidos Buen partido Partidazo Les cuento Bienvenido Javier Y de nuevo Yacin Y Anthony Porras Igual Javier Qué tal Cómo estás Un gusto saludarte Aquí de parte De Anthony Porras Sí Javier Un gusto Qué bueno Un abrazo Que estés bien Y antes Antes es que no podemos Dejar de ponerte También con tema De cele Javier No sé si nos Escuchaste un poco Se entrenó La línea 5 Pero no sabemos Si habrá La línea 5 En todo caso Se plantea la opción De que Justin Salas Sea lateral derecho Como jugó Con Zapriza A pesar de que Él fue convocado Incluso como 5 Pero nos dijo En una entrevista Que tuvo acá Con nosotros Desde Qatar Que él también Estaba entrenando Como lateral derecho Aquí en Qatar Luego lo de Joel como 9 La incorporación De Gerson Torres Y Algún cambio más Que podría venir Sobre un costado ¿Qué piensas De eso? Por lo menos así Como para No dejar el tema En el limbo Mi estimado Javier Un gusto saludarte Buenas tardes Javier Tienes el Perdona Tienes el micrófono Cerrado Para ver si lo abrís Por ahí ¿Qué decimos? Está en mi ¿Ahí cómo estamos? Ahora sí Te escuchamos fuerte Y claro Javier Ahora sí Muy buenas Muy buenas tardes Yacin Buenas tardes Anthony Buenas tardes A Marvin Y a todos los amigos Que nos escuchan Y nos siguen Por las diferentes Redes sociales Pues no pude Monitorearlos Anteriormente Vengo Llegando De mis funciones Pero yo creo Que es parte De lo que Estuvimos hablando Ayer La natura Que hemos tenido Nosotros en Presentaciones Mundialistas Ha sido una línea De cinco Que nos hemos sentido Bien Que nos hemos sentido Ordenados Asegurados Ahora Importante ¿Cuál va a ser La composición De esa línea De cinco? Yo tengo Mis reservas Con lo de Justine Salas Porque Justine A pesar de De haber jugado Bastante En este torneo Pasado Con Zapriza Por ahí Pues tal vez No tenga Realmente La experiencia Necesaria Como para enfrentar Una situación De estas Que es de mucha Presión Mucha presión ¿Por qué? Porque vienen De meterte Siete goles Y los ojos Y los ojos Van a estar Totalmente Puestos Sobre la línea Defensiva ¿Qué cambios Van a haber? Yo me Inclinaría Respetuosamente Obviamente Por Fuller Ya como lateral Derecho ¿Por qué? Porque De las Potencialidades Del equipo Japones Es la velocidad Es velocidad Pura Es buscar Los espacios Con hombres Rápidos Hombres Desequilibrantes Entonces yo creo Que con Fuller Si tiene Un atributo Este Que es precisamente Su velocidad También Se podría evaluar El tema De Matarrita Que entró Unos minutos Al final Del partido Contra España Y Ahí en la zona En la saga central Uno podría pensar Que Lejos De Que pueden estar De todos Los Las miradas Apuntadas A lo de Waston Yo creo Que sería También Algo importante Tomar en cuenta Juan Pablo Vargas Que ha hecho Una gran campaña En el Millonarios De Colombia Entonces ¿Por qué? Vuelvo a insistir Por el tema Velocidad Waston es Un hombre Fuerte Un hombre Con gran Juego aéreo Tanto a favor Como en contra Pero También Es un hombre Que A veces Le cuesta La velocidad Y ahí es Donde El técnico Tiene que evaluar Todas las opciones Que tenga Y Tomar la mejor decisión También Habría que evaluar La parte De Celso Borges Y Yeltsin Tejeda Que se vieron Muy superados En el partido Contra España Muy desgastados Al final De En los últimos 20 25 minutos Ya era Un suplicio ¿Verdad? Tratar de Referenciar Las marcas Japón No es Que tiene Tanto el balón Como lo Tuvo España Pero si Tiene Transiciones Muy rápidas De defensa Ataque Y lo de Joel De 9 Creo que También Y así Lo habíamos Analizado En programas Anteriores De que Para mí Es una De las Posiciones Donde Joel Se puede Sentir Con más Libertad De agarrar El balón De ir Intentarlo Solo Detrás Del 9 Hay más Congestión De rivales En cambio Ahí Podría estar Contra uno O otro Central Así que Las alternativas Son bastantes Ahí Al que le toca Tomar decisiones Obviamente Es el señor Suárez Con lo que Ha trabajado Con su Con su Equipo Y bueno Yo creo que Es importante Para el domingo En todo sentido Mejorar la imagen Futbolística Que hemos dado Al mundo Como siempre Un extraordinario Análisis Javier 5 de la tarde 54 minutos En Costa Rica Aquí en Catar Son las 2 de la mañana 54 minutos Estamos en vivo A través de Colombia Javier Ahora que decías Un poquito De las cualidades De Japón Y esto De la velocidad Y las transiciones Te quería preguntar ¿Cómo te imaginas El partido? Porque creo que Contra España Habíamos dicho Que iba a tener Mucho la pelota Que íbamos a intentar Pues que no encontraran Tantos espacios Que al final Sí los encontraron Pero Este partido Del domingo ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué podemos esperar Nosotros De la selección De Japón También? Bueno De la selección De Japón Vamos a esperar Lo mismo Que vimos En el partido Que ganó Alemania Un juego De mucha presión Sobre el rival De no dejarlo pensar De tratar de Recuperar el balón Lo más cerca posible Del arco Del rival Y cuando Tiene que arroparse Lo hacen Los 10 hombres De campo ¿Verdad? Obviamente lo hacen Porque ellos Aprovechan mucho Para atraer al rival Para atraer al rival Y después Ahí es donde le decía Las transiciones Defensa-ataque Que son Muy 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 Son mortales Son Muy Estilo Kamikaze ¿Verdad? Porque ellos La tienen muy claro De que le pueden sacar Ventaja A las espaldas De los defensores Contrarios Y yo creo que Costa Rica Tiene que entender De que primero Tiene que Defenderse bien Primero tiene que Estabilizar su zona Defensiva Primero tiene que Cerrar Como decía ayer La llave esa De goles en contra Es lo prioritario Y después Ya poder pretender Lo que no hizo Contra España O España no lo dejó Hacerlo También por la presión Que ejercía Que era Recuperar el balón Pero para tenerlo Para jugarlo Para descansar Para elaborar Para tratar de buscar Alternativas Poco a poco Ir tomando confianza Yo creo que cuando Nosotros veamos Que pasan los minutos Y tenemos Seguridad defensiva Pues ahí puede crecer Un poquito más La ambición nuestra Pero urgentemente Yo creo que Tenemos que defendernos Con propiedad Marvin Yo creo que Un elemento Que hoy Se dio Y tal vez sería bueno Que pudiéramos aquí Primero Nosotros Y luego para Compartirlo con Javier Que hoy Hubo Una reunión Entre los futbolistas En donde se habló De todo Y los de experiencia Le dijeron a los jóvenes Que iban a hacer Todo lo posible Para dejarles a ellos Sobre todo El camino De que se pueda recuperar Que el equipo nacional Se recupere Y uno de los elementos Fue Lo que pasó también Con esta selección De Irán Marvin Se había perdido 6 a 2 Y hoy Y ganó La selección De Irán Entonces Si en alguna medida Se puede recuperar Porque el grupo Quedó sumamente afectado Marvin Yacin Concordamos totalmente Tan es así Que lo tengo anotado Como un aspecto Desde el punto de vista De lo que significa La motivación Y las posibilidades Quien daba un 5 por Irán Después del primer resultado Frente a Inglaterra Sin embargo Irán es el gran Uno de los grandes ganadores Con esta victoria Frente a Cales Y el empate De Estados Unidos En un gran partido Frente a Inglaterra Irán se ha metido De segundo en el grupo Y entonces Le digo a José Pablo José Pablo Búscame la tabla De posiciones De Costa Rica Costa Rica Si le gana A Japón Si lograra Ganarle a Japón Pensemos En positivo Es decir Empataría en 3 puntos Con los japoneses Y por lo menos Ya le cambiaría Radicalmente El rostro A esta posibilidad Es decir Estamos hablando Y estás planteando Opciones Luego ¿Cómo lo haces? Es la otra historia Mi estimado Javier Delgado Sí, por supuesto Mire, el fútbol Es tan bondadoso Que nos puede dar Esta oportunidad Si nosotros tenemos Un buen partido El día domingo Si lo enfrentamos Y entendemos Qué fue lo que pasó Por qué pasó Y cómo corregir Las situaciones Es un rival Totalmente diferente Estamos claros Yo tengo Y le digo La esperanza De que ese partido De Japón Contra Alemania Lo desmenucen Desde el primer minuto Hasta 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 los Noventa y tantos minutos Que se jugaron Y vean Qué fue lo que hizo Japón Cómo Cómo fue que pudo Vencer Alemania Cómo se defendió Cómo fueron las transiciones Y aprender de todo eso El tiempo es muy poco Es muy poco Pero yo creo que El trabajo Que se haya acumulado Tiene que servir de algo No puede quedar en vano Y sobre todo Ahí Tienen que tomarse Decisiones A veces drásticas Si alguien no anduvo En su nivel Pues es parte de la vida Y es parte del fútbol Que venga El que Otra alternativa El que dé algo diferente El problema Que yo veo Central Ahí Va a ser La presión La presión Que tenemos Con ese 7 por 0 Que es Nos va a perseguir De por vida Pero Como bien lo dice Yacin Con un buen resultado Como el que sacó Irán Contra todos los pronósticos Contra Gales Pues yo creo Que ya Irán Por lo menos Ya lavó Un poquito Esa mala imagen Que dio En el primer partido Contra Inglaterra Así que nosotros Primero Tenemos que Enfrentar el rival Tratar de Sacar la mayor ganancia Y después veremos Cuál es el paso Específico Si esa frase Fue fuerte O sea que el 7 a 0 Nos va a perseguir Yo creo Querido Javier Que va a ser Fundamental Quitarnos Lo más rápido Posible Ese dolor Todos Y así como Se lo han quitado Grandes selecciones En el mundo Que también han sido Goleadas En copas del mundo Por ejemplo Pregúnteselo a Brasil ¿No? En su propio mundial Cuando le metieron También muchos goles Y fue un golpe fuerte Y será fundamental eso Pero bueno Como no nos queda Mucho tiempo Javier ¿Qué te parece Si hablamos De ese Inglaterra Estados Unidos? Muy buen partido Muy buen partido A mí me gustó mucho Estados Unidos Y para echarle más sal A la herida El único que está Desentonando Del área con CACAF Es Costa Rica Hasta el momento Ojalá eso se pueda Se pueda superar Porque sin ningún complejo Estados Unidos Se le paró a Inglaterra Se paró con un 4-4-2 Típico De los estadounidenses Donde incomodó Totalmente Inglaterra Inglaterra nunca Se sintió cómodo En el partido Le hizo una presión Al poseedor Del balón Que no dejaba Que Inglaterra Pudiera hilvanar Donde tuvo Mayor posesión En el juego Con un 52% Inglaterra Pero esa posesión Y es lo que hablamos De la calidad de posesión Yo puedo tener Mucha posesión Pero ¿Dónde la tengo? Fue con sus centrales Fue tanto con Stones Como con Maguire Buscando Dándole vuelta Al juego Para buscar espacios Y Estados Unidos Nunca lo hizo Y para muestra un botón El que tiene más Remates a Marco O intención de remate Fue Estados Unidos Que hizo 10 tiros Contra 8 Del equipo Inglés Hubo también Situaciones Muy importantes Donde el arquero Turner Fue figura De Estados Unidos No solo por las atajadas O las salvadas Que pudo hacer Sino que se impuso En el juego aéreo Que es una De las vías Que busca mucho Inglaterra Especialmente Buscando a Kane Y lo controló Totalmente Controló el juego aéreo Dio seguridad A su defensa Y después Estados Unidos Elaboró juego Elaboró juego Hay que reconocer También Además de Turner El juego de Rim El central Y de Adams Que es uno De los volantes Centrales Muy buen partido Y después El complemento De Pulisic Adelante Con Wea Con Wright Inglaterra Yo creo que Después de ese 6 por 2 No creo que haya Llegado confiado Porque no es parte Del ADN De los ingleses Confiarse Y menos en estas Competencias mundiales Pero yo creo que Se enfrentó a un rival Que se paró Con propiedad Que le puso Las cosas difíciles Y por muchos Tramos del juego Fue mejor Que en Brasil Javier Bien lo dijiste Estados Unidos Hoy hizo un partido Muy digno Y contra una potencia Taco a taco Diríamos Y bueno México empató Canadá perdió Pero jugó bien Tuvo un lapso De partido muy buenos Pero te quiero preguntar De momento Ninguna selección De CONCACAF Logra ganar En la copa del mundo Claro Está empezando Esto todavía Pero Pero que te dice Esto Será que Ya a nivel General de confederación Nos empiezan A sacar mucha diferencia En países De otras partes Del mundo ¿Qué te dice Esto de que Ni Estados Unidos Ni México Ni Canadá Ni Costa Rica Han podido ganar En la copa del mundo Eso es muy relativo Anthony Porque yo le puedo decir Que Estados Unidos Tampoco ha perdido Y Estados Unidos Si le gana a Irán Su partido clasifica Así de claro Es el panorama De Estados Unidos En este momento Con el resultado Que hoy sacó Contra Inglaterra Y el empate Contra Gales Entonces Esto es un juego estratégico Esto es un ajedrez Esto no es una carrera De 100 metros Va un poquito más allá No es que El primer partido Si usted los gana Se asegura todo O si usted lo pierde También Ya tiene todo perdido Yo creo que Estados Unidos Es un rival Muy inteligente Es un equipo Que sabe lo que quiere Está muy bien estructurado Me parece que ha hecho El recambio generacional Lo hizo desde hace rato Y con buen suceso Tiene jugadores Muy importantes Lo de Canadá Canadá hizo Una gran eliminatoria Pero también está pagando El precio De volver A la competencia A la competencia mundial Y México México también El día de mañana Tiene un partido Uno de los más importantes De la historia De México Porque se puede meter Precisamente En datos históricos Si le gana A Argentina Y la elimina Del mundial Y se asegura su clasificación Así que yo creo que Cada quien Va labrando su futuro Va labrando sus opciones Y yo creo que Casi casi No tengo duda De que Estados Unidos Va a tener acceso A los octavos de final De nuestra parte Aquí en Catar Muchísimas gracias Tenemos Ya nosotros Las tres de la mañana Con cuatro minutos Un abrazo Desde acá Hasta Allá Hasta Honduras Donde te encuentras Un abrazo Javier Muchísimas gracias Igualmente Yacin Anthony Que la pasen Muy bien allá A descansar Porque mañana Va a ser un día Muy largo también Y aquí Pues nosotros Muy contentos Viendo todos los partidos Gracias Javier Marvin Correcto Yacin El abrazo Para el Sheriff Que está haciendo Un gran trabajo Con el equipo Del España Equipo protagonista No solamente En el campeonato local En el campeonato De Honduras Sino también En el ámbito Centroamericano Esto es a nombre De Grupo 10 Los especialistas En materiales eléctricos Se encuentre Todos los productos De la marca Eton Para sus instalaciones Residenciales Y proyectos industriales Estamos a nivel nacional Grupo 10 Unidos Con las mejores marcas Liberia Ciudad Quesada La Juela Y San Joaquín De Flores Grupo 10 Unidos Con las mejores marcas En Grupo 10 Somos especialistas En materiales eléctricos Y en el análisis De las alineaciones De los equipos mundialistas Grupo 10 Unidos Con las mejores marcas En un instante Vamos a conversar Con Roy Myers El maravilloso Estará también Analizando aquí Todos los aspectos De la copa del mundo Antes les recuerdo Que Capris Metabo Quiere realizar Más cortes Por disco En su herramienta eléctrica Exija discos Metabo Y dele sin miedo Para que su próximo proyecto Sea una gran jugada Con Metabo Metabo Está solo Poyolandia Nuestro combo De 8 piezas Más 2,5 litros De Pepsi Y solo 8,900 colones Ahora traen premios Al instante Pregunta por tu raspable Para participar Poyolandia El pollo que va con vos Aplican restricciones Amanco Así de fuerte Como la conexión Que tienes Con tu equipo De fútbol Es la conexión Que formó Amanco Tu empresa De confianza En tuberías Y conexiones Con Wabing Líder global En innovaciones Para obras Conecta Lo mejor del mundo Con tu vida Conecta Con Amanco Wabing Por supuesto El análisis Del maravilloso Roy Myers En Colombia Bueno Conversamos Con Roy Anthony Mayer Roy Que gusto Saludarte Te dejo Te presento También Una vez más Un nuevo día Bendito Dios A Yacin Quesada Y a Anthony Porras Compañeros Les dejo Nada más Y nada menos Que el maravilloso Muchas gracias Marvin Roy ¿Cuántos años Tienes Roy? Buenas Buenas Yacin Marvin Anthony Y todos los amigos Que nos escuchan 53 Soy modelo 69 Usted 69 Carajillo Carajillo ¿En qué mes? De abril 13 de abril O sea Te llevo Te llevo Un año Y un Y dos meses Más o menos Estamos Estamos bien Estamos bien Estamos muy bien Gracias Correcto Yacin Y en Italia De los 90 También le llevabas Un año Y dos meses Oiga Estábamos jovencitos Roy En Italia 90 Bastante chiquitillos Todavía Sí Estábamos apenas Bisoños Ahora Roy Antes de entrar Con el tema De Irán Gales Que fue una gran sorpresa En alguna medida La victoria de Irán Que se repone Pero antes quisiera Igual que con Con Wendy Y con Javier Delgado Preguntarte Roy Costa Rica Están sellando cambios La línea 5 La está entrenando Pero todavía No sabemos Si eso está confirmado Que se va a dar Lo que sí es cierto Roy Es que se está entrenando O se ha practicado O se ha hecho énfasis En Justin Salas Como lateral derecho El regreso Joel como 9 Y detrás de él Gerson Torres Y la incorporación De un media punta Que veremos Por ejemplo Puede ser Álvaro Zamora Que en principio Puede estar con Jewison Bennett Lo cierto es que Vendrán En principio Podrían venir Tres variantes Que ha estado Sallando la selección Para el compromiso Del próximo domingo ¿Qué piensas de partida Roy? Sí Bueno Yo creo Yo insisto En poner En buscar jugadores Combativos Combativos En las posiciones Es cierto que Que Japón Es muy distinto Me atrevo a decir Que Costa Rica Juega O le va bien Los equipos Que juegan Haciendo transiciones Rápidas ¿Verdad? Porque está recostado Esos equipos Ocupan mucho espacio No es el caso De España Por ejemplo O Brasil Que si usted está Haciendo un bloque Ellos con el toque Con los movimientos De distracción Y todo Puedes estar ahí Parado Ordenado Y ellos Encuentran un espacio Pero si vemos A través de la historia Contra grandes equipos Que les damos La La posesión Pero No tienen Esa calidad Como la tiene España O ese estilo Bueno Como tiene España Nos va bastante bien Hacemos un bloque Entonces yo digo Que poner jugadores Combativos Lo de Lo de Chelsea Perdón Lo de Salas Yo creo Que me parece bien Porque es un jugador De características Más Defensivas Nosotros vamos a estar Replegados Esperando los embates Del rival Pero Pero Se necesita Esa fortaleza física Que puede usted Cuando va a jugar Un mano a mano Que lo pueda ganar Yo miraba El segundo gol Que le hace Japón A Alemania Y es un pelotazo A la espalda Contra Rudiger Rudiger Uno de los mejores centrales Hoy en el En el Real Madrid Y sin embargo Le gana la posición O saca Y gira Y la mete Entonces Si nosotros Para mi No tenemos que dejar Espacio No va a ser Lo mismo Que nos hizo España Que con mucha Posición Con paciencia Nos va A distraer O sea Es un equipazo Pero juega Muy diferente Y en el Medio campo Yo creo Insisto Que se debe Poner Un jugador Más combativo Aunque el partido Es distinto Es diferente Yo creo que Jensin Necesita Una compañía De más De más dinámica De más dinámica Yo creo que Celso En estas situaciones Le va bien Se para Él es un jugador Muy inteligente Pero yo creo que Se necesita Un jugador Más combativo En el medio campo Roy Y bueno Primero un gusto Saludarte Por supuesto Me cambiaste Como la pregunta Porque ahora que Te escuchaba Con eso Y que sería Más combativo Es decir Alguien como Un Douglas López Por ejemplo Un Robán Wilson Que se yo Lo ves como Metiendo más pierna Y con más dinámica En partido Si Por fuera Si Por fuera Bueno Por Yo diría Que por fuera Por ejemplo Lo de Lo de Anthony De Punta Arenas Hernández Anthony Hernández Lo de Anthony Hernández Me atrevo a decir ¿Por qué? Porque es un jugador Que es rápido Que es fuerte Que puede Que puede chocar ¿Verdad? Tiene características Muy distintas A Keysher Por ejemplo Que es Que es el que más Ha jugado Que es muy rápido Y eso es una Una virtud Que hay que aprovecharla Pero No es tan marcador Cooler ¿Me entiendes? Entonces por fuera Yo creo eso Y claro Lo de Robán Creo que Que sería Sería posible No sé si Durante De entrada O qué Pero yo creo que Es un jugador Que físicamente Por su tronco Por su Biotipo Él puede perseguir Puede trabar Puede Chocar A eso Lo que Llamo yo Jugador Combativo El otro día Veíamos a Joel Y De repente Bennett Es muy buen jugador Pero Siento Siento Que le falta Un poco de peso Internacional ¿Verdad? El poder sostener Joel agarraba la pelota Sostenía Metía el trasero Como decimos nosotros Sacaba una falta No perdía la pelota Inmediatamente Y eso es Lo que Lo que se requiere Y yo decía El otro día Claro Que España te presiona Y no te presta la pelota Pero Esos Segundos Esos minutos Que nos da la pelota Por lo menos Por Dios Vamos a Intentar Sostenernos Yo me acuerdo Y no es Hablando de Si no es Como anécdota Fuimos a jugar Un partido Porque ganamos En ese momento No sé si eran Los grandes De Centroamérica Era esta La Champions Fuimos a Puebla Y ahí cayó Una Caía granizos Y todo Entonces El técnico Era Don Carlos Watson Y nos dice Don Carlos Watson Hijo Allá Seguramente Vamos a tener Que tener La pelota Es por eso Que voy a poner Jugadores Que sostengan La pelota Nos dijo Después me dice Roy Yo me acuerdo Que en ese partido Jugó Oscar Ramírez Jugó Rolando Fonseca Jugó Hernán Metzor Jugó Usted estaba En el medio Entonces Yo tenía que poner Jugadores Que por lo menos Sostuvieran la pelota Porque el equipo rival Si le damos la pelota Y estamos defendiendo Y defendiendo Nos vamos a reventar En algún momento Por lo menos En los segundos Hay que poner jugadores Que en segundos Que tengamos la pelota Saquen una falta No estar corriendo Para atrás Y para adelante Buscando la pelota Si me explico Entonces Claro Y si vamos Vamos a jugar Con un Con un extremo Que es rápido Que es fuerte Muchísimo Voy a ponerle Alguien ahí Que por lo menos Que si me pone el brazo No me desplace No me saque ¿Verdad? Como hizo Ferrán Creo que fue en el cuarto En el tercer gol Pum Se impuso En el cuarto Por ahí Y listo Quedamos Claro Debilitados Roy Si en lugar Si en lugar De Anthony Contreras Estar ahí Metido En el área Tendríamos a Joel Campbell El domingo Si bueno Lo primero Es que hay que hacerle Llegar la pelota A Joel Entonces Vamos a ganar Pero por eso Es importante Los jugadores Que van a ir Por fuera Los que van a jugar Detrás de él Porque si Joel Puede sostener La pelota Que lo hace Muy bien Pero si tiene A tres jugadores Contrarios No va a poder moverse Lo importante Es que ese Pivoteo Que haga Joel Tenga El El acompañamiento De ese jugador Que se pueda escapar Que pueda Joel Pivotear Y Y Y recibir De frente Por eso digo Lo de Lo de Anthony Que bueno Me gusta Ese 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 jugador O el mismo E E E E E E E ¿Verdad? Que puedan Aprovechar Ese pivoteo Y desbordar Y arrancar Y hacer E Tratar de golpear Al rival Yo me acuerdo Cuando uno tiene Los jugadores Ideales Para hacer una Para hacer un planteamiento Me acuerdo que En En el El juego De Mauriño Yo creo Que dirigiría Al Inter Y que Salió Campeón De la De la De la Champions Y que fue Muy cuestionado Pero él estaba Convencido De que esa era La forma de jugar Tenía un equipazo Tenía unos jugadores Y sin embargo Hizo bloque Mauriño Mauriño En el Inter Se metió atrás Y la primera pelota Que agarraban Pum Jugaban directo Con Snyder Me acuerdo Y pa Y se perdía O sea No llegaba No fructificó La intención Y otra vez Se metían atrás La recuperaban Pum Y tiraban una Y no No pasó nada Y en una de esas La agarró Snyder Pum Pum Y se acabó El partido ¿Por qué? Porque están convencidos De que eso es Lo que tenían que hacer De lo que iban a hacer Y resolvieron Y salieron campeones Y tenían Un equipazo Bueno nosotros Nosotros Nuestra realidad Es esa Nosotros no somos Brasil No somos España No somos bueno Entonces Tenemos que defendernos Y vamos a estar inventando Otra cosa Para que digan Uy Aquella selección Del 2002 Era Roy Y se perdió Contra Brasil Cinco Pero que tu ánimo Al Juárez No Esa no es la No es la No es la idea Roy pero Estoy poniendo mucha atención Al excelente análisis Que nos brindas Roy pero a ver No veo a Costa No vemos a Costa Rica Presionando a los japoneses Ya sabemos toda la dinámica La velocidad Y la capacidad De meter Pases en diagonales A la espalda De los zagueros Al Blas por ejemplo Ese ejemplo Que pusiste más bien De bloque A ver Si hablamos de bloque ¿Dónde Costa Rica Debería marcar? Al borde del área 15 metros por delante 10 metros por delante Del área En el medio territorio En 40 metros Parados ¿Dónde visualizas Que debe ubicarse Costa Rica? Este mismo equipo Marvin Este mismo equipo Si nos acordamos En la eliminatoria Que decíamos Que había aprendido A sufrir ¿Verdad? Y uno decía Uy pero ¿Por qué no saben? Por Dios ¿Por qué? Estamos ahí tan metidos Estaba En el borde Prácticamente En el borde De área Porque ahí cerraban Espacios Tiraban centros Y entonces Arriba ganaba Kendall Y arriba ganaba Oscar Y ganaba Calvo O sea Se sufre Se sufre Pero Así resolvimos Y esa es nuestra realidad Porque si dejamos Espacios Si hace una presión alta Quedan los espacios A la espalda Y nosotros No tenemos La capacidad Para regresar Porque no tenemos Ese tipo De futbolista Hoy Roy es que ese es el problema Ese es el agravante A ver Y cuando nosotros Recuperamos el balón E intentamos Las transiciones Intentamos ir al frente El equipo Pierde el balón Y no tiene capacidad De regreso Usted vio Todas las distancias Que habían Entre cada una De las tres líneas Pero sobre todo Mi gran preocupación A espaldas De los volantes De recuperación De Costa Rica Es decir Ahí navegaba Medio mundo Es decir Entre ellos Y los centrales Que se ven muy mal Frente al ataque De los rivales Nuestros centrales Es porque tiro a tiro Tienen que estarlos Enfrentando Porque los jugadores Se van Hasta alegremente Diría yo Roy Como director técnico Vos Pero no te están Regresando Es decir Ni siquiera Se escalonan Ni siquiera Porque los ves Hasta hombro con hombro Cada uno de ellos O estoy equivocado Roy Me corregís Está totalmente de acuerdo Marvin Para que eso se evite El equipo debe estar Junto De estar muy junto Pero también Debe De acompañar A ver Si sale la pelota Al frente Los centrales Deben de acompañar Para que Los recorridos De los volantes De los delanteros Sean más cortos Pero claro Si se le queda La defensa Acá Pierden la pelota Van a jugar Contra nuestros defensores Y el recorrido Y el recorrido va a ser Muy largo Y se van a reventar Después no vamos a tener Piedras para perseguir Entonces Si no va a ser así Bueno Vamos a estar aquí Ordenaditos Vamos a sufrir No vamos a tocar la pelota Pero no van a quedar Espacios Que nos puedan filtrar Y que nos puedan Este Bueno Golear Como Como pasó El juego anterior Roy Para finalizar Bueno Te queda un poquitito De una semblanza De lo que pasó Con Irán Gales Si Un juego Yo Cuando veo Que se enfrentan Selecciones Muy parecidas En su rendimiento Que tienen jugadores Buenos Pero que no tienen Esos cracks Que tiene Que tiene Brasil La diferencia Que tiene Francia Por ejemplo El mismo Inglaterra Aunque hoy Me hizo un muy buen partido De Estados Unidos Yo pienso que Ahí Se nota Y cada vez que avanza más El torneo Se ven Este Estrategias Y la parte táctica Gales Fiel A su 3-5-2 Irán Con un 4-3-2-1 Que eso me da pie A decir Yacin Que los sistemas No ganan partidos Ni torneos Y no son los jugadores Que se adaptan Al sistema ¿Verdad? Y a la historia Por ejemplo Que todos sabemos Que en En Santo Domingo De Heredia Se juega Se juega Béis ¿Verdad? No sé Por alguna razón Ese es un equipo Un pueblo muy Béisbolero Salen muy buenos Béisboleros De allá Si nos damos cuenta Bueno Los amaitinos Son velocistas Son velocistas Esa es la historia Bueno Entonces yo tengo que Darle continuidad A un A un A la historia A una cultura Una cultura No se puede cambiar De un día Para otro ¿Verdad? Eso Eso lleva Lleva mucho tiempo Entonces hay que seguir Haciendo Las cosas Sobre todo Si son Si son buenas cosas Esto para hablar De nuestra selección Y entonces Estos equipos Son fieles A su A su cultura A su Estructura Y Hoy Demostró Irán Que Ellos si tuvieron Una mala tarde ¿Verdad? Que tuvieron Un mal Un mal día Porque hoy plantearon Un juego Que antes de la expulsión Siempre fueron mejores Después Vino el premio Vino la expulsión Y lógicamente Tenían más espacios Pero Es un equipo Que Que juega Muy bien Lo que Lo que hace Que es Su sistema Y lo defiende Y lo defendió Bastante bien Muchísimas gracias Roy Un abrazo Que estés muy bien Y gracias por tu Extraordinario análisis Que tengas un Muy buena tarde Roy Igualmente Yacín 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 Bien Marvin Nosotros Llegamos acá Tenemos las 3 de la mañana 24 minutos Descansaremos un poco Mañana estaremos Llenos de partidos De emociones De entrenamiento De la CL Pero sobre todo Mañana toca Conferencia Prensa Estará precisamente Fernando Suárez Y Joel Nataniel Campbell Si mañana es La famosa Conferencia FIFA Es decir Lo previo De manera oficial Porque el partido Ya lo tenemos cerquita Es el domingo A las 4 de la mañana Hora Tica Hay que madrugar el domingo Se juegan contra Japón Pero bueno Primero paso a paso Mañana habla Suárez Y uno de los capitanes Será Joel Nataniel Campbell Samuels Y toda la cobertura En Colombia Igual por las plataformas Digitales Por supuesto Por la radio Y siempre con todo Al pie del cañón Y ya si nada más Hacer hincapié Que estos programas Son de lunes a lunes Es decir Mañana Sábado Colombia Deportiva Presente Desde las 6 de la mañana Los máster mundialistas Que vendrán a las 9 de la mañana Y luego tendremos También la línea de 5 Este espacio Mañana sábado Y el domingo Estaremos igual Así que nos espera Un fin de semana Muy cargado en Colombia Y con mucha emoción De cara al segundo partido De las 6 de la mañana Estaremos paso a paso Con todos estos elementos Marvin Si dime José Saludos Un abrazo compañeros A la distancia Un abrazo Un abrazo Hay una consulta Que es repetitiva En la plataforma Y que quiero ser muy honesto De que yo también la tengo Quisiera aprovechar El contexto Yacín De la cercanía Que usted siempre ha manejado Con fuentes Allegadas al tema Keylor Que Indudablemente Creo que todos esperaban Un rendimiento distinto De Keylor En ese primer partido Inaugural Si se sabe algo De cómo ha vivido Keylor esto Es decir Si en medio del entorno De Keylor Hay alguna realidad En cuanto a si Él es consciente De que no tuvo Un gran partido O si simplemente Todo se ha enfocado En lo colectivo Yacín No, no Es una muy buena pregunta Y estás aprovechando Una oportunidad buena En el sentido De que obviamente Si conocemos Algunas cosas En el entorno De Keylor Estaba Muy golpeado Igual que el grupo Tiene una amplia experiencia Y ha vivido Todo este tipo De circunstancias Creo que si es consciente José De que Le falta ritmo Él quiere jugar Y por eso Lo he indicado Reiteradamente Él quiere jugar No era el momento Para salir Del París Para poder tener Digamos Ritmo de competencia En otro equipo Pero Yo creo que Más se ha enfocado De verdad En el trabajo Colectivo del equipo Y sobre todo Como vimos hoy La noticia Hoy hubo reunión Los de experiencia Le dijeron a los jóvenes Los vamos a apoyar Y vamos a hacer esto Sobre todo por ustedes Porque ya nosotros Estamos terminando Y a ustedes les toca Todo lo que falta En el recorrido Obviamente Eso es un tema Importante En el seno del grupo Pero la pregunta es buena José Se ha enfocado Sobre todo En un tema Más colectivo Aunque evidentemente A nadie le gusta Recibir siete goles Porque quedará ahí También la historia De que a Keilo Le metieron siete goles En un mundial Para un portero De ese nivel No es algo Evidentemente Ni favorable Ni tampoco bueno José Marvin Un abrazo A toda la audiencia Colombia Tres de la mañana Veintisiete minutos Nos despedimos Desde esta madrugada Aquí en Doha Qatar Gracias Yacin Gracias por la información Antonio y Porras Que duerman Un par de horitas ahí Y estaremos aquí De regreso Listo Ya el profe Marvin Solano Para brindarnos Muchos más detalles Aquí en este día Hoy estaremos Hasta las Seis con cincuenta y cinco Minutos También tendremos El partido Punta Arenas Contra Guadalupe Transmisión Colombia Mi estimado José Pablo Alfaro Si y un abrazo Muy fuerte Para todos los que Siguen enviando Sus mensajes Al setenta cero tres Cero tres cero tres La plataforma De WhatsApp de Colombia Con criterios varios Sobre los puntos de vista De los analistas Sobre todo Hay una percepción General Don Marvin Que ojo No quiere decir Que sea así Pero escuchando A Yacin Puntualizar en esta reunión Entre los líderes Y los jóvenes En la plataforma Dicen Apostemos Por la Apostemos Por algo fresco Apostemos por los muchachos Para el próximo proceso Como diciendo En dinámica No hay nada que hacer Contra Japón En calidad No hay nada que hacer Contra Alemania Ya nos desnudaron Frente a la selección De España Entonces por lo menos Dejemos una Semilla sembrada Pensando en el próximo proceso Es como una especie Una especie de análisis Que es buscarle El lado amable A lo que podría ser Una gran catástrofe Depende de lo que suceda Contra Japón Que nos quede algo Don Marvin Que nos quede algo Es decir Que por lo menos Después del mundial Digamos Ahí queda Daniel Chacón O ahí queda Juan Pablo Vargas O por lo menos Después del mundial Ya va a estar proyectado Y se me ocurre Álvaro Zamora Digo El mundial también va A pasar factura En una realidad Va a confirmarle A Suárez Que hay muchachos jóvenes Que no están Para ritmo mundialista Que hay que ser honestos No todo jugador Es para selección nacional A no ser que se marchen Al exterior Y que tomen ese ritmo Allá en el exterior Que no tienen aquí Exactamente De la seis con veintinueve Estamos en línea de cinco Busca una biseladora Para acabados Libres de oxígeno Y rebabas Póngase la diez Y visite capris.cr Ahí encontrará Su nueva biseladora Metabo Porque con Metabo Dele sin miedo Metabo Está solo Pedidos ya Delivery oficial De la cele Presenta La voz Del aficionado Bueno Muchos comentarios Gracias a los que reportan Sintonía Dice Daniel Ortiz En Sintonía El domingo Ganamos dos por cero Gracias Daniel Muy amable Por enviar su mensaje Por acá Otro querido oyente Nos envía un mensaje Don Alberto Mejido Dice Con ustedes Hasta el último minuto Y una imagen Gracias Don Alberto Por acá Otro de los comentarios Dice Me ilusiona de nuevo La cele Ojaná no nos decepcionen De nuevo Dice este querido oyente Por acá menciona Y puntualiza En el acontecimiento De la estadística Un mensaje muy amplio Pero especialmente Destacando el récord De pases de España Que tuvo Mil cincuenta y seis Contra Solo doscientos treinta y uno De Costa Rica Aparte de los mensajes En la plataforma De WhatsApp De Colombia Ojo Hay algunos Aficionados Un sector De la grada Entusiasmada Con que Este tipo de cosas La reunión que Nos contaba Yassin Que La propia realidad Del golpe Que se llevó La cele Contra España Permitan ver Una mejoría Y que la cara Sea muy distinta Contra la selección De Japón Creo que también Hay un ánimo Diferente Por lo que pasó Con Irán Irán le gana A la selección De Gales En una grandísima Sorpresa De luego De ser Vapuleado Por Inglaterra De hecho Siempre se comparaba Quien iba a ser Último del mundial Si iba a ser Irán o iba a ser Costa Rica Antes de De esta fecha Entonces Por supuesto Que hay un sector Que empieza a recuperar El entusiasmo Y otros más bien Que dicen Ojalá termine Esta pesadilla pronto Exactamente Las seis con treinta Y dos minutos Listo el profesor Marvin Solano Vamos a la siguiente Pauta comercial Y estaremos de regreso Voz del aficionado Vamos con el jugador Metabo De la jornada Te lo presenta Metabo Porque Metabo Está solo Roset Chesni Fue declarado jugador Del histórico partido Que Irán Le ganó A la selección De Gales Dos a cero En la agonía Del partido Irán Fue con todo A buscar el triunfo Y lo consiguió En tiempo de reposición A los ocho minutos Del agregado Roset Chesni Controló una pelota Fuera del área Tras un rechazo Y le dio la ventaja A Irán Anotación que abrió Totalmente a los galeses Y le permitió A Ramén Rezeyán Anotar el segundo De contraataque Así los iraníes Se levantaron Luego de perder Seis a dos En la primera fecha Contra Inglaterra Metabo Metabo De la jornada Fue presentado por Metabo Porque Metabo Está solo Mae Lo que yo necesito Para este proyecto Es un disco de corte Preciso y seguro Para una salida rápida Ya sabes Acortar distancia Para avanzar seguro Y luego irnos Así se prepara Jorge Para el mundial ¿Y vos? Porque así como en el fútbol Para sacar la tarea Y tener buenos resultados Se necesita el mejor equipo Metabo La marca de herramientas eléctricas Y discos de corte Que no se quiebran Ni sobrecargan la máquina Por eso Cuando pensés En trabajos pesados Dele sin miedo Con Metabo Porque Metabo Está solo El jugador Metabo De la jornada Fue presentado por Metabo Porque Metabo Está solo El análisis De lo que ocurre En el mundial Línea de 5 En Colombia Esta semana Por fin vamos a hacer Los planes de todos En la casa Los planes de todos Sí Primero tenemos Hacemos una fiesta Con los chicos Y sus amigos del cole Después nos vamos todos A escalar a la montaña Al regreso hay que pasar Por el súper De camino recoger Por la oficina Unas cajas con productos Después llevar un mueble Pero, pero ¿Cómo se va a mover Toda la familia Con tanta cosa? Es que ahora tenemos El nuevo Isuzu MUX Un SUV 4x4 Para 7 pasajeros Con más de 10 asistencias Para manejar En todo tipo de terreno Espacio de sobra Y consumo eficiente Ah, con razones Que tienen un SUV Isuzu Llegó el nuevo Isuzu MUX El 4x4 Para familias Muy inquietas Conocelo en IsuzuCR.com Isuzu Grupo Q 70 años Celebras más cuando llega La pizza que los goles Tu afición es muy clara Sos fan Pero de los antojos DidiFood celebra A los no tan fans del fútbol Con hasta 30% de ahorro Porque sin ellos el fútbol No sería lo mismo DidiFood es una app que conecta A usuarios con restaurantes Y socios repartidores Buenas Hola ¿En qué le puedo ayudar? Gracias ¿Cuánto cuesta la camisa De la tricolor? Acá en el costado Está el precio Hijo Bueno Voy a dar una vueltita Y ahorita vuelvo Señor La puede pagar A cuota cero interés Con la tarjeta Credix Ah Qué éxito Me la llevo Somos la tarjeta De las cuotas Cero interés Si aún no la tenés Solicitala ya En www.credix.com Haz solo un clic de asistir a los mejores eventos con Smart Ticket Ingresa a nuestra plataforma www.smartticket.net Y compra tus entradas de manera fácil, rápida y segura Smart Ticket Tu lugar favorito de entretenimiento Y le cometieron falta Una falta durísima ¿Será que se recupera? Pues resulta que se levantó de inmediato Porque se cofaleó antes del partido De ahí sí Para prevenir golpes y torceduras Nada como cofal fuerte Porque sí o sí la mejenga es con cofal fuerte Cofaleate antes del partido Todo medicamento posee efectos secundarios Antes de consumir este medicamento lea la información de la etiqueta Buenas ¿Me puede decir dónde encuentro unos guantes para usar con mi esmeriladora Metabo? Así se prepara Miguel para el Mundial ¿Y vos? Porque así como en el fútbol Para sacar la tarea y tener buenos resultados Se necesita el mejor equipo Metabo La marca de herramientas eléctricas y discos de corte Que te ofrecen el mayor rendimiento, seguridad y respaldo Por eso Cuando pensés en cualquier trabajo Dele sin miedo con Metabo Porque Metabo Está solo El café que no puede faltar en la mesa de los ticos Desde hace más de 60 años Es mi cafecito rey Rey Así sabe mi café El análisis de nuestros panelistas Línea Tecnico En Colombia Y llegó el viernes blanco azul y rojo de Goyo Aprovecha y llévate una pantalla nueva Con 160 mil colones de descuento Llévatela por 219 mil 900 colones O un celular de Motorola por 119 mil 900 colones En Goyo Y compra todo en EPA En 12 cuotas Cero interés Con tu tarjeta Credix Del 24 de noviembre al 6 de diciembre Y registra tus consumos mayores A 10 mil colones En promociones.credix.com Para participar en el sorteo De 5 cartas al niño Por 100 mil colones cada una Y un fin de semana Todo incluido para 4 personas No esperes más Y aprovecha todos los beneficios Que te da tu tarjeta Credix Escuchemos al profe Marvin Solano En Colombia Profe, qué gusto saludarte El profesor Marvin Solano Está aquí con nosotros Nos acompaña José Pablo Alfaro Para venir a la recta final De este espacio ¿Qué le pareció a ese Países Bajos Ecuador Mi estimado profesor Marvin Solano Don Marvin Solano Aquí con nosotros Precisamente para analizar Un poco lo de este mundial La selección nacional Y otros detalles más Profe, qué gusto saludarte Bienvenido, buenas tardes Igualmente, muchas gracias Saludos a José Pablo A todos los que nos siguen A todos los que nos ven Nos escuchan Y bueno Un partido El de hoy Entre Países Bajos Y Ecuador A mí me parece muy interesante Un equipo ecuatoriano Que ratifica el buen nivel Que tiene Que mostró Siendo el cuarto de América Y que tiene un fútbol Que complicó bastante Diría yo A Países Bajos Que yo lo vi fuerte En el primer partido Antes de Senegal Fue un partido Donde la iniciativa Es del equipo holandés Bueno, Nervaldez Es un equipo que Sabemos que tiene Un buen trato de balón Que intenta jugar Que tiene una buena recuperación Sin embargo Yo no lo vi con tanta dinámica Como otros partidos Como lo vi contra Senegal Fue un partido Que logra hacer el gol Se está dando mucho El robo de balón En zona del contrario Mediante la presión Que ejercen Que induce a los jugadores Defensores A cometer errores A veces Y se roba el balón Y rápida es la transición Para rematar Y gol Igualazo Del equipo holandés Y a partir de ahí El equipo De Países Bajos Cuando lo normal Y en este tipo de juego Es que siga presionando mucho Pues hace lo que hace Muchos equipos Da el gol Y se ve la iniciativa Y Ecuador empieza a crecer Y empieza a crecer Con un fútbol Que tiene Bien establecido Maneja una línea Y por fin Conocida Con jugadores jóvenes Pero potentes Y encabezados Por su goleador Y su líder En el Valencia Está pasando Por un muy buen momento Que es un jugador Comprometido Con su equipo Con unas características De liderazgo Y por ejemplo El gol que hace hoy Es eso Es el delantero Que está ahí Olfateando Buscando las posibilidades Es un gol Ante un remate Que ya lo habían ensayado Los ecuatorianos Remates de media distancia Me parece que el equipo De ecuatorianos Incluso tuvo más Dinámica Que Países Bajos Es un equipo Que tiene un buen Trato en el balón Pero también Es muy fuerte Es un equipo De transición Es muy fuerte Transición Defensa Ataque Es un equipo En ese campo Muy fuerte Por el tipo De futbolista Que tienen Que es potente Tienen buenos lanzadores Y repito Guiados por un muy buen guía Y me parece que Lo de ecuador Es interesante Es ratificar Lo que vimos En la primera fecha Un buen equipo Equipo que sabe Jugar en bloque Que sabe defenderse bien Y que es fuerte En el ataque Entonces Incluso Cuando Estos dos países Me parece A un nivel Muy similar En los Netherland O Países Bajos Y Ecuador Era interesante Ver este partido El clásico juego Sudamericano Vestros Europeo Con una Con una cuestión Que tienen Estos jugadores De De Holanda Que sabemos Que posee Una muy buena técnica Pero si Me parece Que fue más intenso Lo que vi En el equipo Ecuatoriano A grandes rasgos Es esto Es que más parecidos Bueno Tal vez Holanda Un poco con Base Una línea 13 En Pong Un 3-4-3 Y los Y los ecuatorianos Más con Un 4-2-3-1 Para hablar del sistema Un 1-4-2-3-1 Que se convierte Cuando está acá Un 4-3-3 Eso Destacar Los jugadores Ecuatorianos Que vienen creciendo También Holanda Tiene muy buenos Fútbolistas Tengo los jugadores Jóvenes Esta nueva Incapié Creo que se llama Uno de los laterales Que es un buen jugador Muchos de ellos Jugando ya En el fútbol europeo Tiene que decirte Del equipo Neorlandero ¿Verdad? Con esa saga Defensiva Que conocemos De mucho respeto De mucho nivel Pero Bueno No les alcanzó Dos equipos Que los veo Yo como para Octavos de final Depende de los cruces Pero los veo A ese nivel Ahí a grandes rasgos Don Marvin Y José Pablo Eso fue lo que vi De este juego Don Marvin A mí me deja la impresión Así viendo el partido Que llega un momento En que cuando usted Es Ecuador Y tiene enfrente A un país Con la historia De Países Bajos De alguna manera Tiene una propuesta En la que Se resguarda un poco Como que aguanta un poco Pero que con el pasar De los minutos Ecuador Se da cuenta De que en realidad Tiene el potencial Para jugarle A Países Bajos Y no hablo Jugarle a la contra Como le jugó Japón Alemania U otros partidos No, de verdad Salirle a jugar A Ecuador Pero que cuando Ecuador se da cuenta De eso De que en realidad Es muy buen equipo De alguna manera Le gana un poquito La timidez Hasta final Del segundo tiempo Cuando ya decide Generar mucho más Ocasiones de peligro Ese tema Es mental Don Marvin O ese tema Ya es De ajuste táctico Del entrenador De quizás Tener ese No sé si la palabra Es temor O resguardo Por el tema Del nombre Que tiene El equipo rival Yo me imagino No sabría decir Exactamente Pero me imagino Que es Sí, un poco De respeto Obviamente Se sabe Que es una Selección Con mucho potencial Históricamente Que cuando va A las copas Del mundo Generalmente Hace muy Buen Buenos partidos Muy buen Trabajo No es una selección Que generalmente Hace el vehículo Al contrario Finalista En tres copas Del mundo En 2014 Recordemos Que llega Cuartos de final Eliminando a Costa Rica No van a Rusia Pero traen una propuesta Con jugadores jóvenes Guiados por De John En el medio campo Un verdadero líder Que parece más Como digo Más Más líder Más suelto Incluso En su equipo En su selección Que en el mismo Barcelona Pero coincido Con usted O sea Me parece que Al principio Este equipo Empieza a esperar Un poquito Aguantar Quizá un poco De respeto Quizá un poco De precaución Por lo que vieron Y por lo que es También Si tiene un peso Importante Más trayectoria Que Ecuador En las copas Del mundo Pero yo creo Que el futbolista También Olfatea Olfatea esto Y dice Bueno Tenemos un chance Y habrá que ver Si en la charla Del medio tiempo El técnico Que es un buen técnico El señor A ver Si recuerda El apellido Alfaro Es El señor Correcto Correcto Si Me imagino Que hace sus ajustes Y siente Muchachos Vamos a arreglar Un poco más Tenemos Sobre todo Donde yo veía Una diferencia Que equipo Tan potente Este de Ecuador Ideal Para proponer Para jugar Es como Un equipo Tácticamente Es bueno Se realiza bien O sea Los conceptos Modernos Que están Trabajando Del fútbol Los manejan Buen bloque Defensivo Cuando hay que hacerlo A veces Recuperación En presión También Uno El gol No sé Si uno Que anula O es El gol El verdadero Nace De una Presión Y de una Recuperación De balón Y el remate Fuertísimo Así que Yo coincido Eso Respetaron Mucho Pero El jugador Como que olfatea Al rival El jugador Puede olfatear Si tiene miedo Si tiene temor O Creo que También Se ganaron El respeto Por decir Esos términos De De Los naranjas Que Yo siento Como hasta No sé Si tranquilos Pero como Como Diciendo Bueno Este resultado No arriesgamos tanto Porque con este resultado Estamos muy vivos Profe Sobre lo mismo Es decir ¿Cuáles equipos Verdaderamente De Sudamérica? Porque a veces Uno dice A lo mejor No le alcanza Tanto A México A lo mejor No le alcanza Tanto a Estados Unidos Pero Intentan competir De Sudamérica ¿Cuáles equipos? A ver ¿Se quedan en eso? A veces uno dice Será mental Ya ni Colombia Va a una copa del mundo Pero digamos El caso de Ecuador Otros países Uruguay Porque es historia Ni se diga De Argentina Y Brasil Pero hay países Que podrían competir Más con Europa Yo voy más allá Inclusive Porque Europa Tiene cinco Seis equipos Seis países Que participan Y de ellos Cuatro van por la copa del mundo Pero a mí Que no me digan Que Serbia Que la misma Suiza Que la República Checa Que Suecia Muchos de ellos No están en el mundial Es decir Son competitivos Asisten Consuetudinariamente A copas del mundo Pero no pasa nada Con ellos Mi querido profe Creo que Ecuador Va escribiendo Su historia Desde O sea Superar a equipos Como la selección De Colombia Que es una muy buena selección Yo no sé Marvin José Pablo Y amigos Que nos escuchan Si ustedes han visto Últimamente jugar A la selección De Colombia Tienen muy Muy buen equipo Y uno dice ¿Y cómo no están acá? Bueno pues Ecuador Lo superó Superó a otra Buena selección Como es Chile Y yo creo que Si ellos Queren Y cada partido Les va dando la confianza Podrían hacer Creo que el mejor Tornado que han hecho A nivel mundial Porque capacidad Tienen más Se vio el partido Tan equilibrado Incluso Con un puntito No sé si coinciden conmigo A favor de los ecuatorianos Sobre todo En la parte final Del encuentro O sea Como que es un equipo Que puede competir realmente Y a nivel de América Marvin Y si sabemos lo que es De Brasil A Argentina Sin embargo Un torneo corto Como una copa del mundo Es que no se puede fallar Y imagínense Bueno hoy Estados Unidos Le hace un muy buen partido A Inglaterra Que se vio tan sólida Pero bueno Es otro rival Estados Unidos Hizo muy bien las cosas Y por el lado Del sur Uruguay Que no lo vi Tan bien jugando Pero que es un equipo Sabemos que tiene Esa Tradición Ese buen bloque Defensivo Delantero Aunque ya un poco Grande Pero de muy buenas condiciones Ecuador Uruguay Generalmente va a competir Va a ser un internacional Uruguay No es nada fácil Y entonces Pero yo veo como algo Refrescante Para América Después de Brasil Y porque a México Lo conocemos también Pero es Bueno Lo de Estados Unidos Es lo de Canadá mismo Aunque nos ganó Pero lo de Ecuador Me parece muy Refrescante O sea Es un fútbol No tan Quizá tan De posición de balón Como Colombia Pero es un fútbol Un poquito más directo Sin ser un equipo así Que juega De pelotazos No no Trae también el balón Y tiene un elemento fundamental La potencia Que jugadores Están potentes Y ese liderazgo De este muchacho Tiene el balón Y recordemos la historia De estos futbolistas Es una historia Cargada de dificultades ¿Verdad? Son jugadores que llegan A comerse el mundo Por usar ese término Cuando Cuando tiene una posibilidad Por todo su pasado Lleno de De escasez En algún momento De su vida Cuando niños Y cuando jóvenes En muchos de los casos De los jugadores sudamericanos Ahora Don Marvin A mí me da una También me queda Como la La idea De que Ecuador Tiene algo diferente Al resto de selecciones De Sudamérica Incluso de América Digo Me parece que es la selección Más parecida A Francia En biotipo Digo Estos muchachos Son portentos físicos Unos Unos niveles físicos Para los recorridos Digo Como que toparon Con una generación Y no sé si es del propio Biotipo costeño De Ecuador Pero Si tienen eso Diferente al resto De selecciones De América Si Por eso yo Hablaba de la potencia Y usted Lo complementa Refiriéndose al Biotipo La presencia De esos futbolistas De esos físicos Impactantes Algunos colombianos Parecía Como un equipo También del Caribe O sea Es un equipo Pero con buena técnica Eso es lo importante Fíjese que este equipo De Ecuador Hace algunos El año anterior Un amigo Que ha estado En el programa De Marvin Yo en podcast Marvin 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 Tony González Fuster Que es un metodólogo Te iba a preguntar Por él Porque él Se maneja Ligas menores En Perú En la federación ¿Verdad? En Ecuador En Ecuador Perdón En Ecuador El trabajo Para Ecuador Para Rusia Implementando Capacitando Gente Y me decía Que él Se impresionó Del talento De esos futbolistas Ecuatorianos Pero es que Era una cosa Increíble Y bueno Ahí lo estamos viendo O sea Un equipo calladito Con un buen técnico Manejándolo Y con esa ventaja Esos jugadores Fuertes Rápidos Potentes Que en el arranque Pero No alcanza con eso Con buena técnica Y sumarle algo más Tácticamente son muy buenos Y le sumamos un elemento más Que José Pablo decía antes Pareciera que están Como dándose cuenta De que pueden competir Y lo hicieron En Sudamérica Clasificando Para mí Es una grata sorpresa Pero Digo sorpresa En cuanto que Pasó Llegó En lo que están haciendo En la Copa del Mundo Es un equipo Que va a ser difícil Para cualquiera De los que juegan Y además apostando Al buen fútbol A lo que yo llamo Buen fútbol Que es el fútbol De posesión Pero no esa posesión O sea Es posesionarse del balón Para agredir Al rival O sea Toco el balón Toco el balón Para buscar espacios Para ir hacia adelante No toco el balón Solo porque pasa el tiempo Jugar para atrás No, no, no Además de que saben Lo que tienen En un duelo Por las bandas O sea La velocidad Del arranque No sé si han puesto Atención Del arranque Del goleador De Ahí Sí Es impresionante El arranque Que tiene El físico De todo el equipo O sea Me parece un equipo Bastante completo Y Esto no se puede arriesgar Uno a decir Pero cuidado Cuidado Si es de los Si pasa De octavos de final Don Marvin Es superior Ecuador A Senegal Pienso que Que sí En cuanto Que es Tal vez un poco Más táctico Y Cuidado Si no más potente O sea Me parece Me parece que si Senegal Es un buen equipo Pero tácticamente Bien Que no se sale Tanto No Senegal tampoco Pero Pero mantiene Un muy buen orden Y Es un equipo Que es muy fuerte Porque está enfrentando A una potencia Yo considero Que Holanda O Países Bajos Yo la considero Y lucieron bien Si Dos equipos mejores Del mundo O sea Países Bajos Y ante ellos No fueron menos En cambio Senegal Hace un buen partido Pero no logra ganar Ahí hay una diferencia ¿Verdad? En este momento Me parece que es un poquito Más Ecuador Y los que dijo José Pablo Fueron mejorando Conforme avanzó Sobre todo En la parte De seguridad Y de la parte mental Profe Conforme avanzó El partido Frente a Países Bajos Exactamente Marvin Y es un país Yo digo Que es como la apuesta Porque yo veo Por ejemplo Es un fútbol Como más Por usar ese término Más suramericano Que el uruguayo A ver si Si me logro explicar Más cercano A las raíces Del sur Con muy buena técnica Con velocidad Y con orden táctico Y Es un equipo Que Si En fútbol No puedes decir Senegal Es muy buen equipo También Habría que ver Ahí está Ahí está la decisión En la cancha La demostración Correcto Profe Muchísimas gracias Profe De verdad Ha sido un honor Tenerte Y de verdad Que Bueno Mañana Juega Argentina México Profe Un último criterio En relación Con este tremendo Juego Francia Dinamarca Pero ese Argentina México Que va a decidir Tanto Para ambos equipos Pero sobre todo Para Argentina Sabe que ha sido Un partido Un juego Que se ha considerado En muchos tiempos Ya en América En los últimos tiempos De muy nivel Incluso muy parejo En los partidos Recuerdo grandes partidos Va a ser un partido Donde Argentina Tendría que ser Un muy buen partido Para lograr ganar Ahí está la prueba Y No descarte Que México Podría ganar También Parejos Argentina Creo que tiene Más gol Me parece Que México Va a ser Pero Pero Creo que Va a ser Un muy buen juego Muy buen juego Los veo equilibrados Uno piensa quizá Por la historia Por la tradición Que se puede inclinar Un poquito El manejo A Argentina Pero Pero No me atrevo A apostar Por decir ese término Para mi partido Lo mejor es verlo Y disfrutarlo Y aprender De estos equipos Yo creo que es bueno Va a ser un muy buen partido Muy Pero de mucha lucha Y muy Muy al estilo latino Profe Un abrazo Nos reencontraremos Mañana Pura vida Buenas noches Si Muchas gracias Al profesor Marvin Solano El profe Aquí en su segmento El análisis De esta copa del mundo Nosotros José Pablo Alfaro Y este servidor Les decimos Muchísimas gracias Pero Continuamos Con José Pablo Pitazo Caliente ¿Verdad? Si señor Viene Pitazo Caliente Y ya luego Antitos De las ocho Venimos con el partido Del torneo De copa Narrado por Donmar Vincenten Que la pasen muy bien Esto fue Línea de Cinco De lunes a lunes A partir de las cinco de la tarde El análisis con nuestros panelistas Javier Delgado Roy Myers Marvin Solano Y Wendy Acosta Con la conducción De Marvin Centeno Línea de Cinco A las cinco En la mundial El análisis con el menú De las cinco El análisis con el